No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando a tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien. No me siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a temer, en esos momentos que no aguanto más, me vuelven conformar. Hago lo que quiero hacer, y no me sale mal. Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar. Y toda banda que quiero tener, y más de una razón para pensar, que todo sigue igual. Y ya no cambió nada, llegando hasta donde hoy llegué. Pero no está como estaba, todo está igual de bien. Pero no está como estaba. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguiendo los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a atender, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien 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 Y bien Todo está igual de bien